Bien, en este vídeo vamos a explicar una posible solución al ejercicio 14. El ejercicio 14 consistía en que cada vez que se pulse en un pulsador, P1 en este caso conectado al pin 11, se capture el valor de tensión de un potenciómetro deslizante, que proporciona un potenciómetro deslizante conectado a la patilla A5 y que proporciona valores entre 0 y 5 voltios. Bien, cada vez que se pulse debe aparecer en el monitor serial una línea que nos indique el valor de tensión en esa patilla, en A5, con dos decimales. Aquí tenéis un ejemplo, por ejemplo, la primera pulsación ha capturado 1,62 voltios, la segunda 4,22, la tercera 1,41, la cuarta en 0 y cada vez que se pulse la quinta tiene que aparecer la media en el monitor serial calculada sobre los valores, los cinco valores anteriores. Bien, vamos a ver en el diagrama de flujo cómo hemos resuelto este programa. Bueno, también deciros que para señalizar que hemos pulsado cinco veces, aparecerá un LED encendido en el pin conectado a la patilla 2. Bien, vamos a ver el diagrama de flujo. El diagrama de flujo lo tenéis aquí, vamos a ampliarlo. Y tenemos, como siempre, unos ajustes de valores iniciales. Aquí hemos preferido utilizar define. En general, en los programas anteriores hemos utilizado variables, int o constantes. Sin embargo, es mucho más ventajoso utilizar la directiva del compilador define. ¿Qué hace la directiva define? Pues hace el traslado de, cada vez que se encuentre en el programa con la primera palabra que le indiquemos, la sustituye por la segunda. Es decir, que cada vez que en el programa aparezca pin analógico lo va a sustituir por A5, cada vez que en el programa aparezca pulsador lo va a sustituir por el número 11, y cada vez que aparezca la palabra LED lo va a sustituir por el número 2. Después vamos a definir un vector, un array, lo hemos llamado valor potenciómetro, que va a tener posibilidad de almacenar 5 valores correspondientes a las 5 pulsaciones que vamos a realizar en el pulsador conectado al pin 11. Bien, vamos a hacer uso en el programa principal de una subrutina. La hemos llamado espera P1, que lo que hace realmente es esperar la pulsación de P1 y al soltar P1. Es decir, cuando pulsemos P1 va a apagar el LED, y cuando soltemos P1 saldrá de la función. Es decir, que lo que hace realmente es esperar que se produzca una pulsación, cuando pulsamos apagamos LED y cuando soltamos vuelve al programa principal. Bien, después tenemos la función setup, que lo que hace es inicializar comunicaciones, el puerto serie lo va a colocar a 9600 baudios, que es la velocidad por defecto. Vamos a colocar también el pulsador como entrada, con una instrucción pin mode, y vamos a colocar el LED como salida. Y después vamos a apagar el LED. ¿Qué hacemos en el bucle principal? Bueno, en el bucle principal la primera instrucción va a ser utilizar un acumulador. Esta va a ser una variable local, va solamente a ser manejada por el bucle loop. No es una variable global como pueda ser este, de los vectores. Lo que hacemos es inicializarla a cero. Este valor lo que va a ir es acumulando los valores obtenidos de tensión en las diferentes pulsaciones, de forma que después podamos calcular la media. Bien, después vamos a realizar un bucle for, lo tenemos aquí, que lo que va a hacer es cuatro veces, es decir, las primeras cuatro pulsaciones, va a ir leyendo en el pin analógico, va a almacenarlo en el array, con, fijaros, el índice va cambiando dependiendo de lo que tengamos en la variable i. Aquí me ha faltado colocar una instrucción, la voy a poner aquí, porque de lo contrario no se va actualizando, es decir, aquí faltaría esta instrucción, para que cada vez que vuelva otra vez a preguntar si la i es menor que cuatro, esta i varíe de uno en uno. Bien, vamos a leer el pin analógico, lo almacenamos en el array, lo que hacemos es presentar el valor en el monitor serie, con dos decimales, los dos decimales no hay que indicárselos, porque es el valor por defecto en la presentación de números, en coma flotante, serían dos decimales, y lo que vamos a hacer también es ir acumulando en la variable que he llamado acumulado, el valor de, el valor captado en el potenciómetro. Bien, después que hacemos, bueno, pues después lo que hacemos es en la quinta pulsación, esperamos pulsación quinta, porque la i será igual a cuatro, es decir, hemos esperado cuatro pulsaciones, la i en cero, una, la i en dos, dos, perdón, la i en uno, dos, la i en dos, tres, la i en tres, cuatro, y en la quinta pulsación, i valdrá el valor cuatro, por lo tanto no será menor que cuatro, y haremos este, este paso, esperaremos esa quinta pulsación, automáticamente encendemos el led, para indicar que hemos llegado a esa quinta pulsación, presentamos el valor captado en este momento, también con dos decimales, y almacenamos igual que hacíamos antes, en la variable acumulado, almacenamos el valor que tenemos anteriormente, más el que hemos capturado en este momento, y después presentamos el acumulado en monitor serie con decimal, realmente no presentamos el acumulado, sino presentamos el acumulado partido de cinco, para presentar realmente la media, ahora lo veremos después en instrucciones, es decir, este diagrama de flujo, tiene aquí dos errores, uno sería este, y otro sería la presentación de acumulado, que no es tal, sino que presentamos la media, que sería el valor de acumulado, que es la suma de todos los valores que hemos capturado, que hemos ido capturando, dividido entre cinco, para obtener la media, y en este caso sí que vamos a realizarlo con un decimal, y por lo tanto tenemos que explícitamente indicar, que la presentación se realizará con un decimal, vamos a ver esto más claro, en el programa en sí, vamos a las instrucciones, las tenemos aquí, vamos a ampliar, bien, utilizamos como hemos dicho, instrucciones define, para definir, pues el pin analógico en A5, el pulsador en 11, el leten 2, hemos también inicializado una variable entera, porque tenemos que almacenar valores de hasta 1023, en el vector valor potenciómetro, que tiene un índice de 5, es decir, que puede almacenar 5 valores, desde el 0 hasta el 4, de índice 0 hasta el índice 4, después, aquí tenemos la función, o la subrutina, espera p1, que lo que hace es, un bucle while, que estará continuamente en ejecución, mientras el pulsador, esté a nivel alto, cuando pulsemos, el pulsador da un nivel bajo, y apagaremos el led, y esperaremos en otro bucle while, hasta que dejemos de pulsar, o sea, que el pulsador vuelva otra vez, a nivel alto, tenemos la función setup, que inicializamos las comunicaciones serie, con una velocidad de 9600 baudios, colocamos el led en modo salida, tenemos aquí la palabra reservada output, colocamos el pulsador en modo entrada, input, el pulsador ya lleva resistencia, y por lo tanto, no necesitamos utilizar la resistencia interna, por lo tanto, la palabra reservada es input a secas, después, en digital write, escribimos en el led, en estado bajo, es decir, apagamos el led, y vamos a ver el programa principal, como hemos comentado, aquí definimos una variable local, la hemos llamado acumulado, la inicializamos a cero, esta es la que va a ir almacenando la suma de todos los valores capturados, después aquí tenemos el bucle for, que se va a realizar en las primeras cuatro pulsaciones, esperamos la pulsación, almacenamos en el vector, en el índice apropiado, en este caso, el cero, el primero, almacenamos el valor leído, con analog read, en el pin analógico, o sea, en A5, y presentamos, esto ya es una presentación, utilizando la función print, y print ln, print, lo que hace es imprimir una cadena, inicialmente pone pu de pulsación n, número, y vamos a indicarle qué pulsación es, en este caso, como el índice es cero, la pulsación es la primera, por eso ponemos i más uno, después ponemos dos puntos, y un espacio, e indicamos el valor del potenciómetro, si presentamos el valor del potenciómetro, multiplicado por cinco, y dividido entre mil veintitrés, esto lo que nos va a dar es la tensión, la tensión puede variar, desde cero hasta cinco, es decir, el valor mil veintitrés, se corresponde con el cinco, y es una especie de regla de tres, es decir, si cinco, es mil veintitrés, pues el valor captado, en este caso, que puede ser, cualquier número entre cero y mil veintitrés, será x, por lo tanto, el valor captado, vamos a ponerlo aquí, valor potenciómetro, el valor potenciómetro por cinco, partido de mil veintitrés, nos dará, el valor de tensión real, bien, ¿por qué hemos colocado aquí cinco punto cero? bien, hemos colocado cinco punto cero, para que la división, se haga con números de coma flotante, en lugar de números enteros, si hubiéramos multiplicado por cinco a secas, hubiera entendido, que esto es una división entre enteros, y no nos daría decimales, y después, para acabar, ponemos una cadena, que tiene un espacio, y la v, para indicar voltios, lo último que hacemos, en el bucle for, es la suma de acumulado, más, el valor captado, esto realmente, como ya sabemos, de la teoría, es equivalente, es equivalente a poner, acumulado, más, el valor potenciómetro, y, es decir, que, la operación más igual, es una abreviatura, de esta, que es la real, la que hace, bien, con esto, hemos, presentado, las primeras cuatro líneas, de las cuatro primeras pulsaciones, después, espera la quinta pulsación, una vez que se produzca, enciende el LED, a nivel alto, sigue, poniendo, el valor del potenciómetro, lo almacena, en este caso, en el índice cuatro, que es correspondiente, a la pulsación cinco, lee el valor, en la cinco, y lo acumula, en el array, y aquí, presenta, la pulsación número cinco, hace la misma operación, que antes, presenta el valor, multiplicando por cinco, dividiendo entre mil veintitrés, presenta también, la V de voltios, y aquí, en la siguiente, lo que hace, es una tabulación, es decir, el símbolo, barra T, es especial, para, indicar tabulación, y coloca, la cadena media, igual a, y en el acumulado, como tenéis aquí, realiza, la operación, que hemos hecho antes, de, sumar, el valor, quinto, al acumulado, a las cuatro primeras, pulsaciones, al valor, de las cuatro primeras pulsaciones, y aquí, presenta, la operación, que hemos comentado antes, que se refería a la media, es decir, coge el acumulado, lo multiplica por uno, para, uno punto cero, para indicar, que vamos a hacer una división, de números de coma flotante, para no perder los decimales, y los divide, entre mil veintidrés, y este coma uno, es para indicar, que queremos un decimal, bien, después, aparece también, voltios, para indicar, que el resultado, de la media, también son voltios, y, println, para, dejar una línea, de separación, entre, las diferentes, presentaciones, si os fijáis, hay dos funciones, serial print, y serial println, que diferencia, hay entre una y otra, bueno, serial print, lo que hace es pintar, sin, a continuación, de lo que hubiera, en ese momento, en pantalla, y println, lo que hace, es una abreviatura, de pintar, realmente, la cadena, o el valor, que estemos indicándole, como parámetro, y después, lo que hace es, un retorno de carro, avance de línea, de forma que, si estamos pintando, en la pantalla, lo que hace es, regresar, al inicio, a la primera columna, y avanzar una línea, bien, con esto, hemos finalizado, la aplicación, del listado, del programa, y solamente, nos quedaría, por ver, una simulación, con el programa, 1 ArdoSim, aquí tenéis, cargado ya, el ejercicio 14, hemos utilizado, un led rojo, porque la versión 1.4, ya nos permite, elegir el color, de los leds, rojo, verde, bueno, rojo, amarillo, yellow, y green, o sea, verde, nos permite, elegir entre esos, tres colores, hemos puesto, masa, para que se encienda, por unos, y después, hemos cogido, un pulsador, conectado al pin 12, cada vez que pulsemos, vamos a capturar, el valor de tensión, que tengamos, en este potenciómetro, y lo vamos a presentar, en el monitor serial, por eso hemos, habilitado, en la configuración, un monitor serial, el monitor serial, por hardware, el que va conectado, a las patillas, 0 y 1, bien, pues, vamos a ejecutar, lo ejecutamos así, vamos a ejecutar, pues no, no podemos ver, el monitor serial, no sé por qué, ahora, bien, y vamos a, a realizar, la simulación, la simulación, consiste, en poner un valor, en el potenciómetro, deslizante, es decir, colocarlo en una posición, y pinchar, en el pulsador, conectado al pin 11, como veis, aparece una línea, indicando que valor, en este caso, 1,83, correspondería, a ese nivel de tensión, vamos a subirlo, acercarlo al 5 voltios, fijaros, que aparece un 1 aquí, en A5, si ha detectado, por encima de, del nivel lógico 1, pinchamos otra vez, y aparece en 4,08, podemos bajar, por ejemplo, a un valor, muy cercano al 0, volvemos a pulsar, aparece un 0,56, el LED, como veis, está apagado, vamos a poner ahora, un 5 voltios, exacto, ponemos aquí, aparecen los 5 voltios, ponemos un 0, si queréis, ahora exacto, en la quinta pulsación, fijaros, que se ha encendido el LED, y aparece, la media, de los valores, capturados, podemos coger una calculadora, para cerciorarnos, de que el programa, hace la operación, correctamente, cogemos el 1,83, le sumamos, 4,08, le sumamos, 0,56, le sumamos, 5, y ya no tenemos que sumarle nada, porque el siguiente es el valor 0, y lo dividimos entre 5, el resultado, como veis, es 2,294, que, redondeado, nos daría con un decimal, 2,3, que es el resultado, que podemos ver aquí, en la media, y con esto, creo que hemos finalizado, el ejercicio correspondiente, al tema 5, el ejercicio 14, hasta luego, ¡Gracias!